Esta es la calle de Ciderio Pavón Ciderio Pavón Ayer fuimos a visitar al compañero David Hernández Y también fuimos a visitar al compañero Rubén Acosta a su taller Ciderio 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 Esperamos que a bordo de la 4x4 también te diviertas, como todos los que hacemos los recorridos por nuestra ciudad, por calles y avenidas. Estamos precisamente frente a la USB. Todos estos terrenos de la izquierda son de la USB. Estamos a un costado de la vía del tren. Y esta calle se llama Obreros Textiles. Aquí encontramos el acceso a la biblioteca USB. Alright, aquí está la biblioteca USB. Están dándole mantenimiento a los semáforos Pero parece que sí, tenemos señalamiento todavía Este es el Arco Sur Como me ven ya le quiero llamar Arco Sur a todos los bullevards Este es el circuito precedente, sin las disculpas Ya me voy a conseguir un GPS para que me ayude Porque cada día me afecta más el Alzheimer Bueno circuito precedente es corrigiendo la ruta Redireccionando dice el GPS Y nuestro compañero y amigo Charlie Arellano Tiene su taller para reparación de motocicletas Recuerden Está ubicado en la prolongación Boulevard Diamante Repito porque ese carro me sobremodeló Está ubicado en la prolongación Boulevard Diamante Casi llegando al cruce con la calle Morelos Nuestro amigo Charlie Arellano repara motocicletas En carritos de esos go-kart También se especializan a hacer boogies De tubería parece que son los boogies Pero en su caso están con nuestro compañero y amigo Los fabrica y los repara Así que cualquier cosa que necesiten con relación a una moto O un go-kart O un boogie Pueden buscar al compañero Charlie Arellano Y no se olviden de recomendar al compañero David Hernández Allá con su ferretería Ya les he mostrado la forma de llegar a su ferretería del compañero Mediante recorridos de la 4x4 A través del canal Jalapadía con Día A ver si no digo que ahorita vamos a agarrar la carretera Veracruz-Jalapa Ya ven que ando todo chueco el día de hoy Pero esta es la carretera Coatepec-Jalapa Estamos frente al DIF estatal Y a la derecha está el velódromo A esta carretera ya les dieron una raspada Para quitarle lo pulido que Ocasionaba accidentes Ya tiene un poco más de agarre No sé si recordarán pero hasta Parecía de cristal La carretera estaba bastante pulida Pero hace poco utilizando unas maquinarias especiales Pasaron dándole una raspada Y le hicieron unas zanjas Para que el concreto tuviera Más respuesta de agarre con los automóviles Así que esperamos Que la cantidad de accidentes Que se suscitaban en esta carreterita Disminuya Vamos a llegar a la calle Bolivia Pero no vamos a dar vuelta a la derecha en la Bolivia Solo la vamos a atravesar En esta ocasión vamos a ir a visitar al compañero Valerio López Y para ir a visitar al compañero Valerio López Nos conviene cruzar por aquí a la izquierda Atravesamos la calle Bolivia Nos metemos por aquí a la izquierda Aquí a la izquierda está la calle Argentina Y esta es la calle Paraguay Estamos cerca del área del compañero El Sancudito Loco Así nos dijo que lo saludáramos como el Sancudito Loco Y nosotros somos bien obedientes Como nuestra compañerita Que nos pidió que la saludáramos como la camarada Y a su esposo el pobrecito Allá de la ciudad de mi Santa Veracruz Siempre están con nosotros en el canal Así que les enviamos un saludo cordial Necesitamos echarle más ganas a la chamba Porque ya la 4x4 ya anda queriendo Jubilarse La traemos pobrecita Ya saben como la traemos Bien traqueteada Cuando vivía yo en Tijuana Acostumbraban decirle a los carros Que sonaban de todos lados Ya está bien tijuaneado Y así la 4x4 ya la traemos bien tijuaneada Así que tenemos que echarle más ganas Mucho más ganas a la chamba Para que podamos pronto Reemplazar la 4x4 Estamos en la calle A ver si se acuerdan como se llama esta calle Porque a mi ya se me olvidó No, no es cierto Es la calle Matamoros Llegando a Hortensia Se llama Soncuantla Pero por aquí se llama calle Matamoros Parece que nada más es la última cuadra Lo que se llama Soncuantla Aquí es Matamoros Y es una loma bastante alta Desde aquí hay una vista Bastante agradable de la ciudad Miren Allá al frente podemos ver la torre Jaquín Y el edificio de teléfonos Que está junto al Departamento de Bomberos También tenemos en el fondo El cerro de Macuiltepec Y ya nos hemos parado aquí atrás Y ver hacia el centro Y se ve bastante bien El área de Altamirano Los compañeros que han hecho aportaciones Para la nueva 4x4 Muchas gracias compañeros Ahí está todo guardadito En una cuentita Y vamos bastante bien Muchas gracias Así que dentro de poco Si también nosotros le estamos echando muchas ganas Para el ahorro Para que podamos estrenar 4x4 Y dejemos de escuchar grillos En los recorridas Que hacen cri 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 Muchas satisfacciones Ya ven que hasta el compañero Francisco Dice que son recorridos de ¿Cómo dijo? De nostalgia o algo así Luego les digo bien la palabra A ver si el compañero Francisco Nos hace el favor de recordarnos Pero Los recorridos que hacemos por la ciudad Le traen buenos recuerdos A la mayoría de los compañeros y compañeras Que nos hacen el favor De acompañarnos A bordo de la 4x4 Ya estamos en la Hortensia Esta es la calle que entra Acuapexpan También por aquí podemos ir Hacia Rancho Viejo Aunque como les dije al principio Vamos a visitar de una carrerita Al compañero Valerio López Y ya estamos por llegar Con el compañero Así que ya casi Que vamos a ir despidiendo El recorrido No sin antes Adiós Angelito No sin antes Recordarles Que no olviden Recomendar al compañero Eric Allá en su taquilla De ADO En el centro comercial El patio Arco Sur En la entrada Al parque Vamos a dar vuelta Aquí a la izquierda Parece que es la facultad De arquitectura Luego les digo bien Recuerden que Ya luego Mándo equivocando Con los hombres en las calles Bueno pues ahí les encargo Que recomienden Al compañero Eric Misraín Para la venta De boletos A ADO El centro comercial El patio Y nosotros ya nos quedamos Por aquí Porque ya llegamos Por el área Donde visitamos Al compañero Valerio López Sigan teniendo Una tarde excelente Nos vemos En el siguiente recorrido Y que Diosito Me los bendiga a todos Hasta la vista Hasta la vista